Me imagino que ahora es un velorio, ¿no? Sí, pues a nadie le gusta perder un partido y menos, es una final, teniendo en cuenta que durante todo el trámite del partido fuimos superiores, indudablemente en la tanda de penales, no fue así. Al final la tanda de penales es una ruleta rusa, como dicen muchos. Sí, sí, sabemos eso, sabemos eso. No nos fue tan bien, pero sabemos que lo que hicimos dentro del campo durante todo el partido fue verdaderamente todavía. ¿Se van con la cabeza levantada, se van tranquilos? Sí, sí, o sea, no tan felices, nada para nada felices, porque no tuvimos lo que hicimos, pero entregamos todo y creo que todo el mundo... ¿Es la primera vez que pierde con penales? Sí, sí, es la primera vez. Y es un momento crucial para el partido, ¿no? Sí, pero como dicen, pues sí, el que falla o el que mete penales es el que lo falla.